Música Pues es un programa donde se puede incluir a una persona diferente como si fuera completamente igual a nosotros, parte de nosotras Bueno, en este momento estamos muy contentos en la organización porque tenemos vinculada una auxiliar en el centro de conocimiento que es la biblioteca de la empresa y ella ayuda en muchas labores auxiliares dentro de este sitio como la reorganización de los libros y la atención al cliente Música El impacto ha sido que nos ha demostrado que podemos convivir con la diferencia en esta comunidad y que el trabajo puede ser completamente transparente sin ninguna diferencia Bueno, pues que todos estamos muy contentos porque nos concientiza que en todos los ámbitos de la sociedad debemos promover la igualdad de oportunidades para todos los miembros de la sociedad Me parece muy bien estar trabajando con una persona con discapacidad ya que de ella día a día aprendemos es una persona muy valiosa, muy chévere, respetuosa y el impacto que ha dejado en nosotros es que día a día aprendemos cosas nuevas de ella y eso nos ha unido más en el grupo de nosotras Música Música